¿Me despiertas en una hora? Sí, yo te despierto. Hola, Julián. ¡Hey! ¿Te olvidaste de despertarme? Es por la tarjeta Mango. Me da más minutos y mejor conexión. Ninguna otra tarjeta se le compara. Con la tarjeta Mango tienes más minutos y mejor conexión para que hables con tus seres queridos en México, El Salvador, República Dominicana, Ecuador y toda Centroamérica. ¡Mango, mango, mango! Con la tarjeta Mango habla todo lo que quieras. Distribuida por SDI. ¡Mango, mango!